Si ustedes viven en Los Ángeles, California y rentan su casa o su departamento, pongan mucha atención porque hay noticias importantes luego de que el Concilio Municipal discutió sobre qué hacer con la moratoria de desalojos que vencía el día de ayer, 31 de enero. Y para saber qué opciones se están ofreciendo ahora, saludo en vivo a Socorro Cruz, que como siempre nos tiene toda la información a esta hora. Muy buenos días, Socorro, cuéntanos, ¿son buenas o no tan buenas noticias? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Paulina. Son buenas noticias para algunos y no tan buenas para otros, pero atención, una cosa es la ciudad de Los Ángeles y otra el condado de Los Ángeles. Para mí desde residentes del condado de Los Ángeles, por supuesto que serán buenas noticias y como te digo, ahora sí no será para siempre porque ya llegaron a un acuerdo de que hay una fecha límite y se va a respetar. Después de ponerse de acuerdo los miembros de la Junta de Supervisores del Condado Angelino, se extendió la moratoria de desalojo por COVID-19 hasta el 31 de marzo. Esto es en el condado de Los Ángeles. Recordemos que el condado está compuesto por muchas ciudades. La ciudad de Los Ángeles es otra cosa. Inicialmente el programa terminaba el 31 de enero y a partir de hoy, primero de febrero, tendrían que comenzar a pagar renta a los inquilinos. Por dos meses más estarán protegidos y no podrán ser desalojados ni se les podrá aumentar tampoco el alquiler. Vamos a escuchar a una de las personas que será beneficiada. Me he dejado de comer, me he puesto muy triste, no me da hambre, no me da sueño. A veces yo me siento en las noches, me levanto, me hinco, me pongo a orar y le pido a Dios que me ayude. Bueno, y ahora los residentes van a estar protegidos también contra el desalojo debido a alquileres impagos desde el primero de julio del año 2022. Otra vez, atención, todas estas protecciones serán hasta el 31 de marzo. No se confundan. Y los que califican para este programa son aquellos que ganan entre 77 mil dólares o menos. Este número puede cambiar, Paulina, de acuerdo al código postal. Vamos a escuchar a uno de los dueños de estas casas que están en renta y que ellos no reciben pago. No han pagado nada. Otros pagaron parcialmente, es decir, pagaron unos meses y no pagaron otros meses. Y otros que pagan un porcentaje de lo que deberían de pagar. Estamos hablando de más de 50 mil dólares. Entonces tengo que usar mis ahorros para poder pagar. Pero llega un momento en el que se me acaban los ahorros y es como que, ¿qué hago? No quiero perder la casa, mi crédito se va a dañar y hay un montón de problemas y estrés que se agregan. Y el problema de todo es que no tengo ninguna opción, no puedo hacer nada. Bueno, y ahora la ciudad de Los Ángeles está planeando ayudar a los dueños de estas propiedades y se votará para establecer un programa de asistencia de hasta 10 millones de dólares para proporcionar pagos directos a propietarios en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles. Se espera también que esta renta, pongan mucha atención porque los inquilinos van a tener que empezar a pagar sus rentas después del 31 de marzo, van a tener que pagar su renta del mes y tendrán hasta medio año para poder pagar las rentas atrasadas. Así que un poquito complicado, les recomendamos por favor sí que pongan atención y que hablen con su arrendatario. Vuelvo contigo, Paulina. Sí, sí, está complicado, Socorro, pero lo que también está complicado es lo que está pasando con el gas natural, ¿no? Porque subió más del 90%, ¡qué bárbaro! Sí, pero esa es otra buena noticia, Paulina. La compañía de gas dice que el precio de los productos básicos de gas natural caerán en un 68% en comparación con los precios récord del mes pasado de enero. Por ejemplo, si un cliente recibió una factura de 300 dólares en enero, ese mismo uso de gas resultará ser en una factura alrededor de 135 dólares en este mes de febrero. La compañía de gas, Paul, ha dicho que tienen programas de asistencia pública y pueden llamar al número que está apareciendo en pantalla. Usted puede comunicarse ahí, le pueden ayudar. Ahora, sin embargo, la tasa de adquisiciones de febrero, fíjate, sigue siendo un 80% más alta que hace un año. Y esto lo dijo la misma compañía, así que de cualquier manera tratemos de seguir ahorrando. Yo soy Socorro Cruz en vivo, vuelvo con ustedes al estudio. Ahí está el teléfono, 1-800-342-4545. Muchas gracias, Socorro, desde Los Ángeles. Un fuerte abrazo, buen día.